Esta semana la noticia que más atención ha recibido tiene que ver con el desabasto parcial de combustibles tras la decisión del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador de suspender el suministro de hidrocarburos por los ductos de petróleos mexicanos BMX para reducir el huachicoleo. Sin embargo, la estrategia de AMLO y Pemex ha causado inconformidad en diversas entidades del país ya que en algunas estaciones gasolineras el producto escasea y los ciudadanos han tenido que hacer largas filas para adquirir combustible. En este contexto, diversas imágenes y noticias falsas se difunden por diversos medios de comunicación para criticar el plan de AMLO para hacer frente al robo de hidrocarburos. Cuidado, no te dejes engañar por usuarios de redes sociales que difunden información engañosa. La Policía Cibernética identificó varias publicaciones que incitan a la compra masiva de combustible. Arroba Pemex informó que hay gasolina para atender la demanda. PIC.twitter.com barra L9QBX1JMA, o unidad de contacto del secretario SSCCDMX, arroba ux barra baja gcdmx. Januari 9, 2019 Algunos usuarios convocaron a hacer compras de pánico y difundieron fotografías de tanques llenos, lo que de acuerdo con las autoridades ha contribuido a la desestabilización y a la histeria colectiva en la Ciudad de México y en otros estados del país. El usuario Benjamín Flores publicó en Twitter dos imágenes para evidenciar las noticias falsas que circulan en la red para atacar a AMLO y el desabasto de gasolina. En una imagen se aprecia una estación gasolinera en donde colocaron una cartulina en la que se lee, estimados clientes disculpen las molestias. No hay gasolina. Asimismo, está la segunda imagen falsa en la que en la supuesta cartulina los trabajadores de la gasolinera escribieron, ando se molesten con nosotros. Ustedes votaron por AMLO. ¿Por qué caen tan bajo? Manipulando imágenes para atacar. Háganlo con argumentos carajo. Pit.twitter.com barra gelcú comece, benjamínflores, arroba frabenja, y anuario 11, 2019. Por lo anterior, Pemex indicó que hay abasto de gasolina suficiente y pidió a los ciudadanos a no realizar compras de pánico para evitar caos y aglomeraciones. Con información de sin embargo, Twitter y la jornada foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.